Que de nueva cuenta, el cáncer volvió a su vida. Desde hace años ha padecido esta enfermedad. Y en el hospital tuvieron que... que esa era la única manera de salvarme la vida. La primera está pues complicada, es difícil, porque... pues no duré un año, no duré muchos. Sergio Sendel ha participado en muchísimas telenovelas, principalmente haciendo el personaje de Malo. En grandes éxitos como La Otra, Mañana es para Siempre, La Intrusa, pero también ha protagonizado melodramas como La Esposa Virgen, y Amarte es mi pecado. Últimamente se ha mantenido alejado de las cámaras, y es que además de tener un fuerte escándalo, él también tuvo una delicada enfermedad. Sergio nos ha regalado personajes entrañables a lo largo de su extensa carrera, y es que también ha habido detalles que no todos contaron. Él ha tenido adversidades y enfermedades, que nunca se dieron a conocer públicamente. Su nombre real es Arnoldo Sergio Santaella Sendel. Él nació el 4 de noviembre del 66 en la Ciudad de México, y él comenzó una carrera interpretando primero extras en distintas telenovelas. En el 93 participó en la película de Gloria Trevi titulada Zapatos Viejos. Ahí se ganó el cariño de los productores de distintas películas y de series de televisión, ya que por supuesto vieron su talento en la pantalla. Cuando llega el amor, en el 90, interpretó al chicle, un personaje secundario. Pero después lo pudimos ver en Mi pequeña soledad. La pícara soñadora alcanzará una estrella, y fue así que poco a poco incrementó su popularidad y participación en la pantalla chica. En el 2016, el reconocido actor reveló que le habían diagnosticado un tubo en sus cuerdas vocales, por lo que él tuvo que tener tres cirugías. Esta noticia fue bastante alarmante para todos. Por supuesto la preocupación por el actor estuvo ahí presente, pero además no se sabía si su voz se vería afectada o no, y es que eso era lo más característico del actor. Si bien es cierto que él se retiró de las telenovelas por un tiempo y no aparecía ni en entrevistas, sí tuvo una situación bastante complicada. No solamente tenía esta enfermedad, sino que también estaba en pleno divorcio. Todo se le juntó, así que tuvo que hacerle frente con mucha valentía. Según una fuente cercana al actor, se reveló que él también tuvo procesos depresivos, donde estuvo tomando algunas medicinas para lidiar con esa enfermedad. Él no quería salir, no quería estar en televisión, no quería trabajar, hasta que afortunadamente le dieron la buena noticia de que ya estaba bien. Gracias a Dios y a su equipo médico, el actor pudo librarse de esa enfermedad y salió adelante, con su vida, con la enfermedad, pudo rehacer su vida, con el divorcio y pudo regresar a las telenovelas. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.